Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí, ay Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser, si tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, ay, que bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra, yo entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así, ay, que bonito mi amor todo tu ser, si tu ser Uh, 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 uh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.